Yo no como camarones Yo, yo no como camarones Yo, yo no como camarones La salsa del camarones La traigo yo La salsa del camarones La traigo yo Pa' que lo baile y lo goce La salsa del camarones Pa' que lo baile y lo goce La salsa del camarones Yo no como camarones Yo, yo no como camarones Es patanqueo Que me marean Yo no como camarón Es patanqueo Es patanqueo Yo no como camarón Que me marean La Salsa del Camarón 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 La Salsa del Camarón